Hola, hoy vamos a realizar un ejercicio de Lenguaje, Escritura y Categorización. Busca cuaderno, lápiz o bolígrafo para escribir. ¿Lo tenemos ya? Ahora copia en tu cuaderno las siguientes palabras. Escritor, político, judías, secadora, tomate, pollo, rape, exprimidor, pintor, microondas, filósofo, jamón, nevera, ventilador, secador, naranja, lancha, cerrajero, economista, televisor, queso, taxista, sopa, profesor, tostadora, tornero y zapatero. Ahora clasifica las palabras en las siguientes categorías. Profesiones, por un lado, electrodomésticos, por otro, y alimentos, por otro. Bien, vamos a empezar por la categoría de las profesiones. Teníamos escritor, político, filósofo, cerrajero, economista, taxista, profesor, tornero y zapatero. Ahora vamos a los electrodomésticos. Secadora, espremidor, microondas, nevera, ventilador, secador, plancha, televisor y tostadora. Vamos con los alimentos. Judías, tomate, pollo, rape, jamón, naranja, queso y sopa. Muy bien, ya los tenemos todos. Hasta aquí el ejercicio de hoy, que es un ejercicio de lectura, escritura y categorización. Que tengáis muy buena semana. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!